No nos vamos a caer ni una p... Vale, juntamos dinero, yo cojo caja de armas ¿Tiene alguien? Ven, va, llora... ¿La pillamos insta, gente? Buena, Rupi ¿Nadonis, ni pasa al rubi, alguien? ¿No en la casa? Voy a revivir, hijo, porque... En mi cámara he abierto el paracaídas, ¿eh? Sí, sí, en tu cabeza era todo perfecto Era la burrada perfecta de mi vida Tira el dinero, por Dios A ver, por favor, vamos a hacerlo bien, ¿vale, chico? Con la caja de naranja Eh, ahí arriba, uno Ha sido naranja Yana, equipo, nada, equipo Vale, 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 vale Eh... Win, pilla caja de balas Voy ¿Alguien tiene placas? He comprado placas Pilla tu una V, Galgo, pilla tu una V Pilla otras placas Gracias Estoy enmenasado ¿Querés lo hago, eh? Vámonos A ver, Rupi no tiene placas, Rupi va con cero, ¿eh? No lo tengo ahí Aquí está Eh What the fuck? ¿Por qué se me ha apuntado la mira para allá? El line bot El line bot Vamos, comisaría El comisaría de hangar es mucha gente, ¿eh? Sí, vamos comisaría, ¿no? ¿Has dicho? Yo... Mejor hangar, o sea, me veo desigual Policía está bien Están comprando, además Cuidado a la derecha por los hangares, ¿eh? Bueno, chicos Lootearles, lootearles, que seguramente tienen pasta, hangares Lootearles UAP Es que me va a caer loco, tío Mochila aquí, ¿eh? Muy fresco Para popi Ah, va, el win ¿No había UAP, chicos? O sea, ¿no había dinero para UAP? Eh... No Uno roto y uno blanco arriba Voy a pasar el minicuad Arriba del todo, ¿no? Arriba del todo, arriba del todo Un sniper delante mía Arriba, arriba, izquierda, arriba, izquierda Me tumban en el tejado No me pueden rematar, ¿eh? Son dos Al sniper le he tirado yo ¿Dónde coño están? Ahí está el muro Arriba, arriba del todo, tejado ¿Están tejado? Sí, son dos Sube, sube, tío Por aquí ¿Vigila algo? ¿Han revivido? A batido, a batido Chicos, la tienda de la derecha La tienda de la derecha, aquí Azul Han comprado, acaban de comprar caja Y le están poseando un coche, creo A ver, es que en mi derecha era comisaría Por eso lo decía, ¿no? Sí, 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 pero... Buen call Uno roto Otro batido en la izquierda, Wynn Otro batido en la esquinita, Wynn Otro batido en la esquinita, Wynn En la esquina, en la esquina Que me remato Estaba detrás del otro tirado, tío ¿Hay más gente o no, chicos? No lo tengo ni idea ¿Vivo a V? Lo he tirado yo, lo he tirado yo Gulag Dos gulags Cinco gulags, tú Tienes todos ¿De qué se trata esto de...? ¿De tirar palomas? No, detrás no ¿Para aquí? No, el muro Vale, lo metéis vosotros, ese Me disparan, un sniper desde Quarry Aguacate 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 Es increíble Venga 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 Llego todas las host Chapa Venga Venga, hay corporal Chica, ¿qué? Te voy a pillar luego Dos en la... ¿Qué hacen ahí dentro los dos? En un golo No, ahora, cabrón Venga Matido ese Vale, que les ha caído en un momento Que pobrecillo Venga Vale, buena mierda, ya está ¿Dónde? Ah, arriba Arriba Un ratísimo, eh Balas de AR, ¿tenéis? Tengo 41 cargadas, solo Voy pelao Voy pelao Aquí hay... ¿Esto qué? Un currón, chicos A ese, a ese, a ese A ese, a ese Porrecillo Están abajo, eh Está bugueado yo creo ese coche, eh Llego a este edificio Subo con algo Yo subo por el otro lado Voy con ruby Voy con Origin Se están dando... Estos hacia arriba Uno crasheado Bueno... Ya estoy tirando, res ese Hostia, esto En la tienda ¿Dónde? ¿Dónde? Abajo, abajo nuestro Abajo de nuestro edificio Una parte entera ¿En hangares? No sé, debajo nuestro O por la tienda, vale Roto Te tiro C4 Creo que no sube gente, eh Creo que no sube gente, eh Creo que no sube gente, eh No sube gente, sube... No, yo no puedo salir ya Yo ya no puedo salir, le están subiendo a ruby En el hangar de... De abajo, en el hangar de abajo, eh De abajo, en el hangar de abajo, eh Voy a apretar el hangar, yo Joder, hay mucha... No tengo para revivir No tengo para revivir, me cago en la puta Lo que creo es LSoft Alejاد El aparece En el Texó de 110 Hay un Tío ¿Vale? Lásclamelo, ¿Bajo? Ahí Jajajal del hangar ¡Que está allá abajo, güey! Voy, voy, voy No eres un área No lo vía, tío. Sí que soy un puto desgraciado. Es que se ha quedado ahí en la puta esquina, tío. ¿Sabéis qué coño había hecho el tío? Wow, ¿te ha subido uno arriba? ¿Arriba del todo? Sí, tranquilo. Tener la tienda para ir con el coche o camión, eh. Vale, venga. Déjame, revive y déjame 100, Cheto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a las armas nosotros? Sí, otra ya. Ah, que no nos llega. Déjame los 400, Cheto. Cuidado a UV, tú. Nos pusean, nos pusean, nos pusean. Esto es mala idea. Están otra vez abajo, bro, donde había matado el del hangar. Muy caro, si tenemos a UV, si lo estáis viendo. Acaban de caer ahí. Vale, vamos a por los de la derecha, Cheto. Cheto, a por los de la derecha. Vale, voy, voy, voy. Vale. Uno dentro del hangar. Se ha muerto. Tengo otro debajo mío. Una de vida, una de vida, una de vida. Puta más. Bueno, Tito, un res. No tengo balas. Buah, estoy 100% seguro que lo mataba, ¿eh? Llevo yo las armas del hangar, cojo. Yo no tengo balas, ¿eh? No, yo pillo otras armas. Llevo yo tus armas, tío. Están todos muertos, chicos. Sí. Tirarme balas de AR, por Dios. Hay más gente, ¿eh? Hay más gente por aquí. Tiremos 60 balas nada más. Dame un poco de dinero o algo. Por verde. ¿Toma? Dame el dinero. Tiro todo. Voy a la tienda a comprar. Verde y peña. Voy a la tienda a comprar. Tengo que comprar mis armas, tío. Verde y peña, mucha peña. Verde. Vale, voy para verde. ¿Tienes UVA-V? Cheto, tú tienes uno, ¿no? No. No. Lo estoy comprando ahora mismo. Vale, es el tío de antes. Es el que me estaba disparando a mí. Tiene un coche también. Allí ya tengo mis armas. Un paltro. ¿Está adentro? Afuera. Mato. Muerto. Coche en el hangar 1. Coche en el hangar 1. Pillo caja de money. El hangar 1, ¿cuál es? Marcado en punto azul. Acaban de coger el coche otra vez. Se va... Se va... Se queda... Ahí se ha ido a la misma tócula que haga algo. ¿Cómo? Estar ahí. Tírame algo de bala, Rubi, tú. ¿Queréis ir a pushearle? Tío, yo ya estoy. De R, de R. Y de sniper si tienes todas, tío, que no utilizas. Eh... Les tiro un racimo, eh. Vale, tíralo ya. Mira cómo van a correr. Me ha batido a uno. Creo que en la tienda de 150 hay gente, eh. Ya sé, ya está. Han revivido en el norte. Han revivido ya al fondo. No, no. He roto un chaleco, he roto un chaleco. Creo. Allí hay uno. Allí hay uno. Por mí hay uno en naranja, eh. Yo creo que hay uno en naranja. Aquí no hay nadie, eh. Escondido en algún lado. No me lo ha marcado. ¿No habrás puesto algún acclaimor o algo en algún sitio? Ya ha explotado. No sé, me dio como chaleco, tío. ¿Qué queréis rusar? Puse ahora los de fondo. ¿De atrás? ¿De atrás? Vale. Diría para atrás, eh. Diría para atrás, eh. Diría para atrás a pusar hangares. ¿Cursarse a bomberos? Vale. ¿Al de bomberos? Está subiendo arriba, creo, eh. Arriba todo no veis eso. Ahí no está, ahí no está aún. Acaba de entrar. Está a la izquierda. Está en la segunda planta, aquí. Está en la habitación. Está en la habitación, eh. En los hangares de la izquierda tenemos gente también, eh. Sí, hay peña. Voy para allá, yo. Eh... ¿Naranja? Un volante en el aire. Vale. Vamos a naranja, gente. Voy contigo, Wyn. Sí, porque aquí he preguntado algo y los hangares son... frescos. ¿Estamos yendo contigo? Yo estoy llorando. No, vale. No estoy llorando. Lo preguntamos veces y nadie me ha dicho absolutamente nada. ¿Y yo te he dicho vamos? ¿Tenís WAP, chicos? Es que lo hemos hecho mal. Es que lo hemos hecho mal. Es que nos separamos mucho. Mira, WAP del suelo. ¿Tenís WAP? ¿Tenís WAP? ¿Tenís WAP? ¿Tenís WAP? Hangar... Por ahí. Aquí mucha gente, eh. Muerto. Verde, 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 verde. Verde, verde, verde. Verde, verde, venga. Todos los colores. ¿Morao? ¿Morao, verde? Le da una. Tienen que salir, eh. Quitad las marcas, porfa. Buenas. Muerto abatido el del fondo. El de la roca muerta también. Alguien tiró en torres, eh. El del fondo era, yo creo. Eh, nos disparan a nosotros ahora, eh, chicos. Desde el rojo, desde el fice rojo. Vamos por Komi a pillar balas si necesitáis. Yo necesito balas. Voy con 40 cargadas. Yo te caja de balas, eh. Pues yo voy con 40 en el cargador. Tirala, tirala las balas, eh. A lo mejor. ¿Eh? ¿Las tiro? Vale, tiro. Eh. Vamos, vamos. Hostia, esto. Traseado el gulag. Sí. Vamos con Cheto. Un tío aquí arriba, eh. Naranja. Yo limpiaba el gulag. No es un gulag. Es un gulag. Crackeado, crackeado, crackeado. Reventado. Abatido, abatido el de atrás. Eran dos, eran dos. ¿Por eso? ¿Estás arriba, Cheto? Sí, estoy arriba todo. Tres a uno, ¿no? Deberías. Está ahí. Es un muerto, Rubén. Roto, roto, marcado. Está tirado. Descargo. ¿A dónde estamos yendo? ¿A mini-quarry o...? No tengo ni idea. Yo he pillado la zona, eh. ¿Pillamos el camión y nos pillamos zona? No, no. Tenemos tiempo, eh. Esta caja la hemos cogido ya, ¿no? Sí, sí. ¿Qué haces tú? Tenemos gente en quarry, eh, chicos. Cuidado. Cuidado con la derecha, sí. ¿Qué queremos pillar? Nada igual. A ver, esto sería la altura. De ahí, pero chungo. Vente aquí en azul. Vamos a azul, chicos. Sí, vamos a azul, vamos a azul, por culo. ¿Queréis comprar WAP en la tienda? Para saber, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hombre, quedan cinco minutos aún. Aquí hay dinerizos. Con suelto dinero, creo que es ya para uno AV. Yo me quedo para reivir. Es una rata. Perfecto. Tirar uno, si no marca, me subo el tirón. Sí. Vale, no subo. No, subo. Joder, tío. No, no es buena idea. Por el otro lado tampoco se puede, ¿no? Uno por el puente. Acabo de ver uno por el puente, ¿vale, chicos? Con fantasmas, chicos. Cuidado. Vale, vamos a pillar. Vamos a ir con Cheto. Vamos a pillar al aeropuerto un poco, si queréis. Me pegan aquí en aeropuerto. Está liando aquí, eh. Hostias, Rubi. Le he dado, le he dado, le he dado. En la esquina, en el fondo. Ha sido ese. Detrás. Ha batido el otro, ha batido, tío. Me juro. Vigilate aeropuerto, los tejados de aeropuerto, eh. Les están pegando desde dentro de aeropuerto, eh. Me marca uno en 30, a 40 metros. Nunca lleva disparado. Aquí no hay tienda, eh, chicos. ¿Dónde coño está? Está arriba del todo ese tío, ¿no? Darle dinero, Galgo, vente. Te doy un poco de dinero. O si te mueres. ¿Estáis bajando? Hay uno a 10 metros. Creo que está en el tejado, el de 10 metros, eh. Tengo uno delante mía. Acabo de ver uno cruzando aquí. Vale. Abajo, abajo, aquí abajo. Abatido. Vale, vamos a juntarnos, gente. ¿Y dónde vamos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer. Hay gente abajo del aeropuerto, arriba. Vamos abajo del aeropuerto, con las escopetas. Vale. Que por mí abajo del aeropuerto está bien, eh. Claro. Uno aquí. Voy a apiar. Te me ha quitado, ¿no? Espande, espande arriba, espande arriba. Cuidado. Que hay un gulag. Al lado nuestro. Por aquí, por verde. Tú vigila el aeropuerto. Esto es una mierda, tío. Yo no he penetriado. Yo iría por izquierda, eh. Sí, vamos a izquierda, vamos a izquierda. Me mola el rollo. No me he contigo aquí en la bokeada o me rayo, eh. Yo no tengo escopeta, eh. Yo sí, yo sí. Yo y Rubi tenemos escopeta. Dormir delante. A ver qué pasa aquí, guale bichos. Eh, ¿qué hacemos ahora, chicos? Pasos y tiros, eh. Deberíamos pillar un aéreo, eh, yo creo. Sí, estoy de acuerdo. A ver esto. Cuidado, eh. Tú vas con el sniper, no Galgo. Tú me mirando atrás todo el rato, Galgo. Tú vas con el sniper. Ya, ya, pero... Vale. ¿Vamos a la tienda? Sí, sí, sí. A la tienda de enfrente mía. Esta que hay un gulag, eh. En el aeropuerto un gulag. Marcado. Lo veo. Ahí. Te he visto, sí. Está adentro el señor. Roto. Ya está, ya puede rezar ese. Tres aves marías. No está. El matador era. Tierra arriba, eh. Pidamos altura. No pillas rachas ya, si queréis, eh. ¿Te tiras? Sí. Me pillo un aéreo, yo. Yo pillo UAV. Y me sobran 3.800. Pidá lo que queráis. Si no os he pillado otro. O una caja de munición o algo así, si queráis. No, voy a pillar otro UAV. Me voy a pillar dos torres. ¿En la torre? En la torre hay gente, eh. Para variar. Cuidado eso. Gulag en poli, eh. Está en poli ya, seguramente. Sí, vamos a pusear. No, se ha ido a la montaña. A la derecha tenemos mucha gente, eh. Sí. Vale, vamos verde. Puseamos verde. Vale. Vale, tenemos que vigilar la torre, eh. Se nos van a apuntar desde la torre. Atrás un Gulag en morado ha caído. Estoy muy cerca, eh. Estáis perdiendo terreno. Ha abatido. Verde, en morado es muy cerca, chicos, eh. Verde, verde, verde. Vamos verde en un momento. Verde pero claro. Disparar un poco. Ha abatido uno, ha abatido uno. Ya tengo ángulo. Ha abatido uno. El de morado no puede venir por atrás, eh. El de morado está ahí. Pongo en marcha. Todos muertos, todos muertos, ¿no? No, no, no. No, no, no. A ver, es un Gulag lo que tengo. Pero aquí arriba todos muertos. En la casa todos muertos. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo hacía todos muertos. Un Gulag arriba. Esto. Vale. Tírame placas, Will, que no tengo. No, dos. Toma. Ajar arriba tenías, eh. Tírame una galgo. No, no, he mirado, he mirado. He mirado, he mirado. Tírame una galgo. Vale. Subiendo ya por ahí, chicos. Subiendo por ahí. Morao, morao, morao. Cuidado, morao. He estado solo. Ha abatido. Suplar a la torre. Es que me hace ignorar, buen joven. Coche, coche, coche. Solo de la torre, creo, eh. Un rato. Dos abatidos. Buena. Bueno, en la otra casa de Rubén, en la otra casa de Rubén. Tengo, sí. ¿Cuál? En la de la izquierda. Vale. Voy pa' ahí, yo. O la derecha, depende de cómo lo veas. ¿Alguien se ha pillado una caja de money, no? No. Yo tengo un UAV todavía, eh. Vale, yo tengo un aéreo aún. Yo tiraría el UAV. Bueno, fuera. Tira el UAV, yo, de M4, eh. Tira el UAV, tú. Vale, vamos a comisaría a pillar, ¿vale? Si queréis. Vale. Vale. Y tenemos dinero para pillarnos un buen rabo. No, un aéreo. Un aéreo. Nos puede pillar un aéreo. Tira ya mi dinero. Vale, ahí lo tenéis. Toma, píllalo, Rubén. Subimos la altura, chicos. Sí, píllate el aéreo, Rubén. Sí, vamos a pillar la altura. Hay equipamiento letal aquí. Liga de armamento aliada en camino. Vamos, vale. No hay que jugar caja, eh, chicos, ahora. Lo quiero el rabastecer, eh. Lo quiero el abastecer, eh. Lo quiero el abastecer, eh. No pithé la.. Ahh, no tengo rabastecer... Ah, que he palmado antes. Lo acabo de pibir adelante, eh, chicos. El rabastecer, me apetece, eh. Que no. Pues ya estaba que lo acababa estar. Let's go. Si no me miráis ninguno y estoy ahí envidiándome donde estoy y a 180 grados, yo creo que me matan, tú. ¡Pero te has saltado a la primera de personaje! Increíble, tú. No es gordo. Increíble, ¿eh? Increíble, tú. No se sube ahí, chaval, ¿eh? Con doble sprint, Robert. Sí, tienes que meterte a la mierda del túnel y de ahí saltar a la roca. Aquí arriba antes creo que teníamos gente en el UAV marcada. Doble sprint. ¡Qué mentira, cabrón! En vez de explicar, me los ha pirao. Doble sprint tienes que hacer, Rubi. Ya está, ya está, ya está. Pero que el tema es desde dónde se hacía. Bueno. Vale, un equipo muerto, aquí. Marca aquí. No, no, un equipo muerto. Están aquí abajo estos, Dax. Un team completo en el restaurante había antes, señores. No hay nadie por aquí donde estoy yo, en bomberos y tal. Serían estos, ¿no? No sé. Nos quedan... Qué buena. Hostia. Qué caigo. Vale. Se me voy a ir atrás del todo, a ver por si acaso. Por la derecha tiene que quedar gente. Sí. Me echáis una... No, no, no. No te vayas tan lejos. No te vayas tan lejos. Ya se está calentando el... Ahí hay peña. Si nos regalan mapas los estoy pillando. ¿Sabes? Tiene un trofe. Creo que voy a tirar al tejado, ¿eh? ¿De dónde? ¿De aquí? A ver, a ver dónde... Ahí. Ahí. Yo voy a tirar, ¿eh? Vale, yo creo que azul no es mala, ¿eh? Vamos a ir a azul, si queréis. Pero Galgo va a verde. Voy a con Galgo, por si acaso. Vale. Pues todos verde. Vente, Rubi. A verde. Voy pa' allá. Había un team completo en el restaurante, ¿eh, chicos? ¿El restaurante qué es? ¿Azul? Sí, el restaurante. Vázcalos. 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 No puedo venir, ¿eh? Aquí abajo. Roto uno, roto uno. Tenemos uno... Ah, no, que es un talón. Ahora abajo de él. Vale. Están dentro... Dentro de nuestra, ¿eh? Abatido, abatido. Remátalo, si puedes. Es cierto que me cure yo. Galgo, remátalo, que yo me curo. No me marca nadie más, es... Vale. Equipo aniquilado, ¿eh? Creo que era el de la parte. Vale. Nos quedan seis en tres partes, gente. Una medida de dos, ¿vale? Aquí dentro de gente, chicos. Dentro... Aquí debajo, justo. Sí, 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 sí. Vale. Por donde se entra, les entramos. Muerto. Pero ahora no hay. ¿Gente aquí? ¿Naranja? ¿Dónde está aquí? Yo puseaba azul, ¿eh? Vale, vamos, vamos, vamos. Estoy puseando yo. No, 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 no. Ya no se pusea, ya no se pusea. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Un partido. Vale, pues con la calma, ¿eh? Sí, tienen que meterse, tienen que meterse ellos. Hay que pillar la info de la otra parte. Hay uno aquí a la derecha, arriba derecha tenemos uno. Bacán de parte de la puta cara en next level, ¿eh? ¿Tienes placas cheto que no tengo? ¿Tengo cero? Vale, el de aquí arriba crasheado, el de la derecha, ¿eh? Yo me quedo con los de arriba del todo, el de naranja. Yo tengo un adereo. La derecha aquí crasheado, el de aquí arriba, el de morao. En marcha. Abatido el de naranja uno. Habría que pusear eso, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No hay que pusear, tienen que venir ellos. ¿Dónde, Rubi? Tengo uno aquí reventado, aquí dentro. Saltan, saltan, saltan. Abatido uno. Queda uno, solo queda uno, solo queda uno. ¿Que estará de abajo o algo? De Rubi, ¿no? No, está atrás, está atrás. Está atrás, está atrás. Vale, vale, vale. Vamos juntos, vamos juntos. Está por aquí, está en azul, está en azul. Está tocado. Animación. Vamos chagales. Ataque a él. No, 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 no. Me atago por culo, tío. Tío, Rubi. Pero haces lo que sucedió que estaba en el de aquí arriba. Dice animación y lo mata con escopeta. A ver, a ver, escúchame. Yo cuando he visto que ha matado a uno, y hemos quedado segundos, tres veces seguidas, digo, me cago en mi vida. Tío, el mazo te lo ha tomado por culo, tío. Me podía haber matado. Podemos dormir, sí. Vamos ahí, hostia. Yo cuando Rubi ha palmao, no sé si me ha palmao. Si yo no era, si yo estaba atrás del todo. Que yo como un animal. Cheeto, que yo lo he hecho por ti. Porque si quedamos segundos te raya, ¿sabes? Te estabas pinchando. No, sí, en verdad, sí, en verdad. ¿Cómo me echaron a mí la culpa? En verdad, en verdad me he crecido. ¿Para qué había mentido, gente? Me he crecido, no voy a mentir. La que he dado las 21 kills, lo sabe Dios. No, la he batido yo, creo. No, sí, sí. Yo era 21 ya. De las 22, en verdad. Yo 9. ¡Jajajaja! ¡Gracias!